Gracias por apoyarnos con tu suscripción y la gente que aún no lo ha hecho puede hacerlo ahora mismo activar la campanita y compartir nuestros contenidos en sus redes sociales pero también puedes dar si lo decides un paso más allá y apoyarnos en Patreon, dejo el link en la descripción de este video para que lo hagas con lo que puedas y cuando puedas y también los cursos de cara a toda la gente que quiere aprender a hacer contenido de calidad en YouTube y a monetizarlos tenemos dos modalidades, una que es gratis, la otra un poco más exhaustiva, puedes escribirnos a resortemedia.com para darte todos los detalles. Ha sido todo un periplo para Roberto Ángel Salcedo conseguir lo que él perseguía en este gobierno que era digamos un nombramiento hay que decirlo, él quería ser por un lado o pretendía ministro de cultura y sabrá Dios que otras cosas él tenía como meta política pero eso no pudo ser porque irónicamente se puso en su camino una gran amiga de él que es la diva Milagros Germán, un conflicto en el cual ni Roberto Ángel ni la misma Milagros tenían absolutamente nada que ver y era básicamente la pugna por el presupuesto de la colocación publicitaria del gobierno, algo que le hizo la vida imposible a la diva mientras estuvo ocupando el cargo de la dirección general del dicón, el bajadero que buscó el presidente fue mandarla al ministerio de cultura aunque si debo decir que cuando ella se le consultó fue ella la que dijo que quizás el ministerio, o sea ese ministerio de cultura era lo que iba más cónsono con con su perfil. Nosotros fuimos quienes revelamos en esta plataforma que el presidente le ofreció la óptica a Roberto Ángel y que éste habría declinado. Amén de que se pudiese cuestionar que Roberto Ángel le dijese que no al presidente lo cual pudiera ser catalogado como un acto ingenuo y de desconocimiento de cómo se manejan las cosas de poder, lo cierto es que ese no era el perfil de Roberto Ángel. A estas alturas de juego y faltando dos años y unos cuantos meses para que se acabe este ciclo de gobierno y aquí es donde viene la revelación y el análisis. Roberto Ángel ha asumido que es muy poco por no decir nada lo que él puede conseguir en este gobierno en términos de nombramiento de peso. Y ha sido ese disgusto el que ha propiciado que psicoemocionalmente o más bien lo que yo llamo la psicopolítica, Roberto Ángel ha decidido que su ascenso político no dependa de la voluntad de un presidente. Y para eso entonces se ha despiado de aspirar a un cargo en el tren de gobierno hacia uno que sea electivo. Estoy hablando, estoy revelando que la meta de Roberto Ángel Salcedo ya no es que lo nombren en un cargo de importancia, no. La meta es hacer esa diligencia por él mismo y que eso no dependa de la voluntad de ningún presidente. ¿Cómo? Bueno, siendo aspirante a diputado, a senador o, y aquí es donde viene la bomba, emulando directamente el gran paso que dio su padre, el señor Roberto Salcedo, cuando aspiró a ser síndico y lo logró, de hecho, durante tres periodos consecutivos. Roberto Ángel Salcedo tiene la aspiración, eso fue lo que le pasó por la cabeza ahora, de aspirar a un cargo electivo y el mismo sería la sindicatura del distrito. Revelado esto, pasamos entonces al análisis político. ¿Qué significa que Roberto Ángel Salcedo tenga la resolución de aspirar a síndico? Bueno, eso crea de inmediato, o más bien a corto plazo, un problema en el PRM, porque ese partido no solo tiene al actual síndico, que es Carolina Mejía, sino que tiene a otros elementos serios y de peso aspirando a eso. Y no es verdad que Roberto Ángel va a tener el pedigrí político para poder competir con ellos. Esto le crea un dilema al joven, bueno, ya no tan joven, Roberto Ángel, porque entonces lo obliga a sopesar seriamente tener que marcharse del PRM. Y si usted descalifica al PLD como el nicho a ocupar, entonces el que nos queda es la fuerza del pueblo. Un partido que vemos como, como digamos, el destino ideal de Robertico, porque su padre tiene muy buenas relaciones con Leónel Fernández. Pero, y aquí es donde vaticinamos un problema. Si Roberto Ángel Salcedo cae en la fuerza del pueblo con su idea de ser el candidato por naturaleza a síndico de ese partido, hay un matchup ahí, con dos figuras que también tienen cierto peso y relieve. Me refiero a Ignacio de Tren, que ya podemos imaginar la preocupación que esto le va a crear, pero también tenemos por el otro a Elías Cerulles. Pienso que Cerulles sería el más débil. Creo que el encontronazo político fuerte sería con Ignacio de Tren, que tiene una relación más potable con Leónel que la que tiene Cerulles. Esos son los problemas que se pueden acarrear en el escenario político local, tras Roberto Ángel decidir que va a aspirar a un cargo electivo y lo hará por todo lo grande. A menos que alguien le diga a él, hijo mío, si vas a aspirar a eso, tírate al diputado primero. No al alcalde, no tienes la fuerza para eso. Pero eso es una persona de confianza que pudiera saltarle con ese con ese cassette. En todo caso, ya la decisión está tomada. Queda por ver si él va a echar el pleito en el PRM o si se va de ese partido. Y si se va, nosotros pronosticamos, no solo que va a la fuerza del pueblo, sino cuál es el problema que le crearía de inmediato a Leónel este asunto con Ignacio de Tren por un lado y con el día cerruye por el otro. www.controlandoelegido.com se sirve con J porque se refiere al barrio de Santiago. He de olivo a la cabeza. La diáspora de República Dominicana en contacto con todo lo que ocurre en nuestro país. Te repito, www.controlandoelegido.com Ariel Lara está todos los días en Visión RDN en YouTube. Visita este canal con análisis, comentarios y primicias de lo local y también los los digamos los juicios a nivel de geopolítica tan precisos de Ariel Lara. Te recomiendo que entres a este canal si eres de la gente que está buscando ese tipo de figuras frescas y emergentes. Visión RDN con Ariel Lara. Hay un problema, si se quiere, grave en el gobierno que se ha creado de un día para otro y en un abrir y cerrar de ojos. Durante décadas manejar el presupuesto digamos de comunicación publicitaria de un ministerio ha sido un elemento de poder para quienes están a cargo de esa institución. Solían tener sus presupuestos grandes, el ministerio de obras públicas, el ministerio de salud, el de educación y no estoy hablando de la época de Danilo Medina. Estoy hablando de, usted podría imaginar, de la época de Salvador Jorge Blanco para acá. Aunque hay que también decir que esto se hizo una industria a partir del primer gobierno de Leónel Fernández. Para bien o para mal, el Estado hizo rico, no solo a comunicadores, sino a grandes proyectos de telecomunicación o de la industria del entretenimiento, que se sostuvieron con los pagos, los aportes que hizo el Estado. ¿Qué fue lo que pasó en el gobierno de Danilo Medina? Que ahora se ha decidido replicar en este gobierno y que está creando muchos, muchos problemas con la figura de Homero Figueroa. Y voy a hablar con nombres y apellidos. Miren, cojan esto como revelación, porque esto fue un dato que durante los gobiernos de Danilo, un dato que no se manejó. Danilo Medina, y no me queda claro si fue a instancias de Roberto Rodríguez Marchena, no lo sé, pero Danilo Medina decidió de manera unilateral favorecer a una gran agencia de medios de este país con la colocación de la publicidad del gobierno. Se le quitó, se le arrebató esta función a los ministerios y se le entregó a esa agencia de medios. Estoy hablando de AOR, de la legendaria familia Peña de Filló, que se vio beneficiada con cientos, miles de millones de pesos durante ocho años. Algo que, caramba, felicitamos a esa familia, la familia Peña de Filló, que le fue groseramente bien con las contrataciones publicitarias del gobierno. Pero en ese proceso, los ministerios tuvieron que ceder esa facultad de colocar directamente la publicidad. En teoría, lo que supuestamente se buscaba con esto era adesentar el proceso de colocación en medios, hacerlo transparente y eliminar el tipo de corrupción que se daba. Yo diría que no me queda claro si se logró ese objetivo, porque de todas formas, al final del día, ministerios grandes terminaron manejando directamente su propia colocación publicitaria. Ahora se ha hecho exactamente lo mismo. Se le ha dado o se ha decidido darle la colocación a una agencia de medios. Y volvemos a lo mismo, porque ahora los ministros ya no van a poder manejar directamente su colocación, van a perder influencia directa en los medios, pero también, hablando claro, ciertas búsquedas, usted puede llamarle corrupción o lo que sea, pero amén, ciertas búsquedas que se daban con ese presupuesto van a quedar muy limitadas. Y esto ha creado mucho problema de cara a la figura de Manuel Figueroa, porque como somos dominicanos, ya usted podrá imaginarse que aquí hay ministros que están pensando en ese instante, que lo que se ha hecho en la práctica es quitarles ese botín a ellos y servírselo a lo grande Homero Figueroa. No vaya usted más lejos. Y el gran descontento o la causa de ese descontento es que ellos piensan que eso que se les quitó se va a beneficiar con esto Homero Figueroa a discreción. Claro, ese es el tipo de juicio que hace un ser humano en medio del gran descontento cuando de repente, de un día para otro, le quitan algo con lo que él estaba contando. De todas formas, ese problema del pastel publicitario y entregárselo a una sola agencia de medios. A mí no me cuadra. Yo hubiese preferido que ese pastel se repartiese entre las más importantes, o bueno, entre importantes y agencias de medio de mediano calibre. ¿Para qué? Para fomentar la industria de la comunicación publicitaria y que ese beneficio no recaiga solo en una agencia. Porque me parece que si estamos hablando de reactivar la economía y cada gran presupuesto se le da a una sola empresa, no estamos en nada. Lo que reactiva la economía son las pequeñas y medianas empresas movilizándose. Pero ahora, entre el gobierno y Homero Figueroa han decidido premiar a una sola agencia de medios. Yo no voy a cuestionar la pulcritud de la designación, pero sí que critico que sea una sola cuando se está hablando de que el país necesita recuperarse económicamente. Yo dejo de lado el chisme político de los funcionarios, directores generales y ministros que están enojados. Dejo eso. A mí lo que me importa es que yo exigiría que ese pastel se reparta entre varias agencias de medio y no solo una. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!